Episodios de Nuestra Historia Bienvenidos, bienvenidas a Episodios de Nuestra Historia, un podcast que te acerca los hechos y figuras que han marcado un antes y un después en la historia de España, un recorrido a lo largo de nuestro pasado que continuamos acercándote el primer auto de fe de la Inquisición Española Así fue el primer auto de fe de la Inquisición Española 6 de febrero de 1481, en la ciudad de Sevilla tiene lugar el primer auto de fe de la Inquisición Española Este hecho se produce tres años después de la creación de la Santa Inquisición en la península ibérica mediante una bula emitida por el Papa VI IV con el objetivo de mantener la ortodoxia católica Dicho documento creaba la Inquisición en la Corona de Castilla y que serían los reyes católicos los encargados de nombrar a los inquisidores La Inquisición Española tardó varios años en empezar a funcionar Lo hizo una vez los reyes católicos nombraron a los primeros inquisidores del reino Fray Miguel de Morillo y Fray Juan de San Martín Ambos religiosos fueron nombrados en la ciudad de Sevilla Ciudad con numerosos judaizantes Personas que se habían convertido al catolicismo públicamente pero que en el fondo seguían manteniendo sus ritos judíos Precisamente en esa ciudad, en Sevilla se celebró el 6 de febrero de 1481 el primer auto de fe de la Inquisición Española Al tratarse de un evento novedoso no suscitó el interés que despertaría con el tiempo Este congregó a muy poco público Una situación que se debió en parte a que el primer auto de fe de la Inquisición Española se celebrara en un día no festivo tal y como se haría más adelante El primer auto de fe de la Inquisición Española fue un acto sobrio y austero que se limitó a la procesión de la Cruz Verde procesión que tenía lugar la noche anterior y que debía su nombre al color de la bandera inquisitorial que se enarbolaba La procesión de la Cruz Blanca procesión matutina en la que los reos eran llevados al lugar en el que se celebraría el auto de fe con una cruz encabezando la comitiva una lectura de sentencias y la posterior quema de los condenados a hoguera que en aquella ocasión se llevó a cabo en el Prado de San Sebastián Seis personas fueron quemadas vivas Los motivos que les llevaron a ese castigo no fueron otros que los de ser judaizantes Es decir, habían fingido hacerse católicos pero en el fondo habían mantenido los ritos judíos La Santa Inquisición actuó en las coronas de Castilla y Aragón con el fin de mantener la ortodoxia católica en sus reinos Misión que se cumplió en España durante cuatro siglos en los que más de 40.000 personas fueron sometidas a un juicio aunque de todas ellas según los cálculos del experto danés Gustav Henningsen las condenas a muerte tan solo se aplicaron en un 3,5% de los casos y el 1,8% de los condenados fueron finalmente quemados en la hoguera La Inquisición Española permaneció en activo hasta el 15 de julio de 1834 fecha en la que la regente María Cristina puso fin a su existencia lo hizo mediante real decreto pero eso es otra historia Episodios de nuestra historia La Inquisición Española y la historia y la historia Gracias.